¡Muy buenas Wargamer! Bienvenido aquí a 4HeadersBandTV y hoy os traigo un vídeo sorteo. Y si eso no fuera poco también voy a comentar que vamos a empezar en breve la liga de Blood Bowl 2 de PC en Steam. Así que buscar nuestro grupo 4HeadersBandTV o buscarme a mí, Rollcrawl o a Garudén. Así que ya sabéis, unirse porque va a ser brutal. Vamos a hablar los detalles de la liga en breve en un vídeo aparte. Así que estad atentos porque va a haber premios en material y eso os va a gustar muchísimo. Pero bueno, volviendo al vídeo sorteo, vamos a sortear un equipo de Fantasy Football para promocionar esta campaña de Lizard Fantasy Football Team. ¿Qué vamos a sortear? Aquí debajo de la imagen mía del vídeo veis a 12 enano también de Star Players. Y ese es el equipo que vamos a sortear entre todos los que participéis. Un equipo de Fantasy Football de 12 enano para vosotros. ¿Y qué tenéis que hacer para participar? Muy, pero que muy fácil. Como siempre, estad suscritos a nuestro canal, dadle me gusta al vídeo, compartid el vídeo en Facebook y Twitter. Y comentar en la caja de comentarios, y valga la redundancia, lo siguiente. Hashtag sorteosforgeidepantev, LizardmanFantasyFootball, Team, arroba, Indiegogo. De todas formas, tenéis las instrucciones en la caja de comentarios y podéis seguirla al pie de la letra. Podréis ganar uno de estos fantásticos equipos de 12 enano de Star Players. Pero ahora nos vamos a centrar en esta campaña que, como estáis viendo, han lanzado una campaña para promocionar los hombres lagartos, que son una auténtica pasada. Y además, si participáis en esta campaña de hombres lagartos del equipo de Star Players, podréis llevaros también los elfos silvanos a un precio reducido. Eso si queréis. Y os gustan los elfos. Pues bueno, vamos a ver aquí los hombres lagartos. Como siempre, habrá hombres lagartos más pequeños, tipos de Lizard, unos puntos más anchos, y después estará el hombretón grande que aquí podéis ver, que es una auténtica pasada. Mirad, tanto las posturas como los detalles están muy, pero que muy bien. Como sabéis, esto es un walk in progress, puede variar un poquito, pero la línea que están tomando los diseños es impresionante. Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla. A mí me encantaría tener un equipo de estos. Y aquí se me ha colado un mensajito de Facebook. No pasa nada, cosa del directo. Las nuevas funciones que implementa. Volviendo a hablar del equipo, como estaba diciendo, es una auténtica pasada. Tanto los más pequeñitos como los grandotes. Y mirad, a ver si puedo hacer un zoom y se ve un poquito mejor. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es vosotros? Ahí vale, la barra de dinámica. Bueno, más grande que esto no puedo ponerlo. Y aquí más... ¿Qué molesta es esta función nueva de Facebook? A ver si puedo ver cómo se desactiva. Pues bueno, como estáis viendo, son una maravilla. Tenemos una postura muy dinámica. Mirad, está aquí pegando ya un puñetazo. Esperando. Y el grandote, como he dicho, que supongo que será un trozigor, es una pasada. O el equivalente, por supuesto. Y aquí los más esbeltos, los saurios más esbeltos, también son una monada. Me encanta. Han hecho un trabajo flipante. Las miniaturas serán de metal y como veis serán ligeramente superiores en tamaño a algunos. A los elfos, los elizones serán más bajos, pero los saurios serán más grandes. Utilizo estos nombres porque son los que estamos acostumbrados a todo el mundo y mejor conocemos. Y nada, aquí están presentando uno a uno todas las figuras. De todas formas, tenéis el enlace en la caja de comentarios si queréis ir a la campaña y verla en detalle porque es una maravilla. Mirad qué guapo. Tanto la armadura como los adornos que tienen de estos cráneos semicasco. Es una pasada. Pues sí, señor. Los más lices mes nueve y diez también están muy, muy guapos. Por lo dicho, material metal. Luego, si queréis también añadir a vuestro pledge un equipo de hombres silbano, iba a decir, elfos silbano o elfos de bosque, podéis aprovechar y llevaros esto a un precio reducido que también está muy guapa. Como podéis ver, son más expertas, son más humanoides, son elfos, básicamente. Y lo que me ha encantado es el árbol o hombre árbol que hay aquí que está muy, muy guapo. Con una pequeña reminiscencia de la cara a lo que podría ser Groot. Recuerda un poquito. Y la verdad es que mola muchísimo. Y luego, pues, los distintos perks de la campaña de Indiegogo. Como siempre, desde una miniatura a unas cuantas al equipo completo a lo que a vosotros os convenga. Y poco más. Vamos para abajo. A ver, a ver. El perk este de 8, no full team, ¿cuánto sale? Bueno, lo pone aquí al precio. Pero supongo que saldrá sobre unos 70, 80 euros, que es lo normal. Ahora lo miramos. Y vamos a ver los stretch goals que han conseguido hasta la fecha. Que son tokens, miniatura extra y miniatura extra también. Los siguientes stretch goals. Voy a achicar un poquito para ver los precios. Hacia arriba. Levels, más lizard. Elf, miniatur. Click, lizard pack. Full lizard. Full lizard. Aquí. Full elf team, como veis, a 80 euros. Este ya supongo que se hará con el grandote a 85 y así sucesivamente. Pues nada, Wargamer. Ya sabéis, tenéis la campaña en la caja de comentarios. Tenéis las normas del sorteo en la caja de comentarios también. Y recordadnos de nuevo nuestra liga de Blood Bowl 2 de PC en Steam. Así que buscad Forja y Devante. V, buscad Garudel y buscadme a mí. Rollcroft. Ya sabéis, no perdéis esta oportunidad de participar y jugar con nosotros. Así que esto es todo. Suertes a todos los participantes. Nos vemos, Wargamer. Bye. Hasta la próxima.